La ley de Snell es una fórmula simple que utilizaba para el cálculo de ángulos de refracción y reflexión de la luz. Con este se puede calcular los rayos de incidencia en una superficie. El producto del índice de la refracción por el seno del ángulo de la incidencia es constante para cualquier rayo de luz incidente sobre una superficie separatriz de 2 metros. Esta ley permite que el cálculo de los rayos que inciden sobre los rayos de una superficie de una separación distinta sea la refracción y la reflexión. Cuando estos rayos inciden sobre una superficie, la velocidad de propagación cambia acorde al medio que se está propagando. La ley de refracción se puede explicar a través de esta imagen. Podemos entender que la luz blanca incide sobre un cuerpo que no es el mismo al que se está propagando. Por ende, la luz, los componentes de la luz se dividen. Esto se llama haz de luz. Luego de ello, estos colores que son los primarios se van dividiendo desde el color lila hasta el rojo, que esto quiere decir desde el que está más cerca del rayo de incidencia hasta el que está más lejos. Bueno, podemos explicar con esto también que cuando pasa, cuando vemos el atardecer que se torna con crepúsculos de colores, es ya que cuando la luz incide sobre la tierra, que es directamente del sol, esta por entrar a un medio distinto, se divide, como lo vemos en el prisma que acabamos de colocar, y podemos entender que el rayo más lejos de la luz es el rojo. Por ende, las nubes se tornan de este color. Cuando vemos que en el día el cielo está azul, es porque el rayo de luz más directo que viene o incide sobre la tierra directamente del sol, es el color azul que va directamente en línea recta con respecto al sol. Para entender un poco acerca de la reflexión, es cuando la superficie donde se desea reflejar un haz de luz es muy deslizante. En esto ocurre una reflexión de luz llamada especular o regular. Para este caso, las leyes de reflexión son las siguientes. El rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo normal deben estar en el mismo plano, es decir, en el mismo medio, con respecto a la superficie reflejada en el punto de incidencia a donde se quiere que la luz se refleje. El medio formado entre los rayos de incidencia y el rayo normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y el rayo normal. Por ende, tenemos un punto de referencia que sería la normal. Cuando nos vamos a la gráfica tenemos que un rayo de luz que se incide sobre un medio como base tenemos el rayo normal, este ángulo que se forma entre ellos debe ser el mismo a la parte reflejada. Bueno, para explicar la teoría ya mencionada en el video con cosas cotidianas como son en la casa, tenemos tres ejemplos de dos de refracción y uno de reflexión. Usando estos envases de vidrio, agua normal y una linterna y un láser. Bueno, cuando vamos a usar el de reflexión podemos notar que cuando el ángulo incide con la superficie él se refleja directamente en la misma, también dejando pasar la luz hacia el otro lado donde se ve mejor y más amplia la forma ya que pasa de un medio líquido a un medio que es el ambiente. La velocidad cambia. Cuando hablamos de la refracción podemos ver que al tener este vaso lleno de agua se puede ver como aquí abajo se ve más grueso que arriba. Eso es por el cambio del material que se usa. Cuando vamos a la otra parte de la refracción nos venimos para acá y podemos notar como los haces de luz se desplegan por todo el vaso. Así, permitiendo que si vemos aquí muy cerca como se hacen círculos o destellos de la luz donde se van creando colores primos como ya se había mencionado. Se ve el amarillo, se ve el rojo y muy poco el azul. Bueno, ya les comentamos y se pudo ver como se hacen en sí todas las teorías de la ley de Snell a través de simples materiales hechos en casa. Ejemplos que se les mostró anteriormente, podemos mostrarles que usando dos cuadros de espejo podemos hacer la ley de refracción y refracción. Vemos como el primer espejo se ve en el segundo y del segundo se refleja en el centro. Así como también podemos ver la diferencia entre la luz que sale, que es así, de pequeña, y la luz que se ve arriba, que es así. Que es así de grueso, que se ve reflejada en el centro. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.